Y tenemos más llamadas, felicidades por el tema. Ah, es que ustedes no estaban en cabina, pero estábamos hablando de la Exposexo. Entonces ya nos están hablando. Ah, tenemos una llamada, me están comentando, déjenme tantito, porque es una sorpresa para todos los que nos están escuchando. Es un gran actor, es una bellísima persona, siempre se cuenta con él, siempre es muy amable, y aparte es muy jacarandoso. Está por ahí el señor César Ébora. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, a tu audiencia, un placer. Gracias, César, por aceptar la llamada. Por favor, un gustazo enorme. Sé que estás en las grabaciones de Amor Bravío, y que estás en locaciones, y que estás en foro, y que ya arrancan ustedes el 5 de marzo, ¿no? Así es, así, ya estamos arrancando en nada. Pero queda nada, prácticamente una semana o menos, una semana. Una semanita. Una semanita, y bueno, pues está toda la excitación de la novela, de lo que se está haciendo, lo que estamos grabando. Hay un excelente equipo de actores, de producción, la historia es muy bonita. ¿Tu personaje, César, cómo es? ¿Perdón? ¿Tu personaje? Bueno, pues yo soy un villano en la historia de esto. ¡Sí, no me digas! Así es, así es. Pero vas a ser un villano que todos vamos a adorar, porque verdaderamente, todos te amamos. Ay, gracias, gracias. No sé, este personaje, a ver si me aman igual. Ojalá fuera así. No, vas a ver que sí. Es un tipo bien manipulador. Bien, pero bien manipulador. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Va a ser una sorpresa lo que pase con él. Pues sí, lo vamos a estar esperando. También, César, quería decirte que todos los tuiteros y tuiteras te mandan muchísimos besos. Hemos tenido este tema siempre contigo, que si vas a abrir tu Twitter o no vas a abrir tu Twitter. Yo no sé meterme en eso de Twitter y Facebook y nada de eso. La verdad que soy muy torpe con una computadora. Imagínate con un teléfono o algo de eso. Entonces todos los nombres que andan polulando por ahí no son tuyos. No, esos no son míos. Así que no lo hagan caso. Ok. Si vengan con un Twitter o algo que dice César Ébora o Facebook, no soy yo. Así que, por favor. Pero sí, sí. Háganse inmediatamente y no se dejen atrapar. Son gente que no sé por qué lo hace. Se dedican a sustituirte. De una manera, yo creo que es una falta de respeto incluso a todos los que entran en estas redes sociales, ¿no? Claro. Pero bueno. Por supuesto. Pero qué tal si te hacemos un Twitter especial a quien nosotras hablamos y después te lo pasamos. No me esclavices a eso. Yo no puedo. Yo veo a mi compañero que está mandando mensajitos constantemente. No, yo no puedo hacer eso. Estamos todos en... Para mí el teléfono sigue siendo un teléfono. Simplemente para llamar y punto. Para llamar, recibir llamadas, exacto. A veces puede ser un mensaje y pasa un trabajo enorme para mandar un mensaje. Imagínate un Twitter. Oye, sí, exactamente quería decir que, ¿qué se siente? Dime la verdad, yo creo que te lo preguntan bastante. Pero ayer, por ejemplo, estaba yo platicando que venía al programa y que probablemente hacíamos un enlace contigo. Y todas las chicas que estaban en la universidad me dijeron, mándale un beso. Todas las chicas del Twitter quieren saber a qué hueles, cómo hablas, cómo besas. O sea, ¿qué se siente volver locas a las mujeres? Pues, mira, es una cosa muy rara. Yo nunca pensé que iba a ser así con mi vida, con mi carrera, ni mucho menos. Te lo digo honestamente. Yo no hago nada para gustar o para provocar ninguno de esos sentimientos, ni mucho menos. Nada más lejos de mí. Trato de hacer mi vida lo más normal, lo más cotidiana. No, eso me consta. Exactamente, tú lo sabes perfectamente. Y trato de hacer una vida completamente normal. Pero, ¿sabes qué es eso? En la televisión o capar es que en una pantalla eso no quiere decir ni que yo sea nadie especial, ni mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo tampoco. Entonces, yo creo que eso lo provoca un poco la televisión o el hecho de aparecer en pantalla. Porque si me conociera se desencantó y me va a pasar. No, yo doy fe que si te conocen, bueno, más mueren por tú. Porque eres un encanto de personas. Es de verdad... Es porque tú me quieres, ¿sabes? Porque tú me quieres. Y mucho. De verdad, no sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado la llamada. Te ha hecho mucho éxito en la novela. Muchas gracias. Y aunque seas un villano, yo te voy a amar. Pero bueno, enloquecedoramente. Gracias, me dio un placer. Y de verdad, a todas las que te escribieron, en fin, las que me mandaron besos, Igualmente, le mando un gran beso a cada uno, un muy fuerte abrazo. Les deseo lo mejor. Muchas bendiciones en este año que ya vamos por febrero, pero bueno. Sí, gracias, César. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y lo mejor del cielo para ti. Gracias, César, igualmente. Un besote.